La morena tiene algo que me llena de sabor Y esa laquita tiene algo que me arranca el descontrol Blanca encerar drei de azúcar Una de azúcar erme dos de azúcar Blanca encerar tres de azúcar Blanca encerar cuatro títulos Blanca encerar cuatro títulos Blanca encerar cuatro títulos y 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